Ya. Siempre, a través de este mismo fortaleza cada uno de nuestros hermanos y también es deseable en ese día, domingo, que nos siga pasando bonito en compañía en esta semana de Joanes y ellos, que también a ellas Dios les bendiga y que las fortalezcan y que siempre les dé saludos y que siempre la palabra de la ley de clemencia, como dice la Biblia, esté en boca para muchas personas que siempre están necesitando el Señor. Para nosotros mismos también. Y también un saludo también a sus fraternos y agradecidos también al Señor por la vida de los años y de sus hijas que están allá y pues, y también decirle a ustedes, a todos nosotros en grupo, que nos vamos a decir. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias.